...de los llamados trapitos, no es que uno paga un precio por un servicio, sino que paga un seguro mafioso. Paga para que la misma persona que se ofrece a cuidar no le rompa a uno el auto. Y así todo es muy factible que uno... A ver, me decía un amigo el otro día, me resulta más caro estacionar el auto que la popular que pago. Con lo cual, me conviene más ir en taxi a la cancha o irme en otro medio que dejar el auto estacionado. Y aparte, a veces pagando en algunos partidos 20 pesos o 30 pesos, cuando vuelven, tienen el estereo robado, el auto rayado... La verdad... Nos ha pasado a mí alguna vez hace unos años. Nos ha pasado a todos. Perdón, se adueñan del espacio público. O sea, tarifan y se adueñan sin concesión mediante... Sí, sí, la norma decía cuando exige, pero cómo vos podés decir, no me exigió, me pidió, si te piden... El que es como un escribano. Claro, tenés que ir con un escribano y hay un momento que, como decíamos con Germán Garabano, el fiscal general, con Luis Sebasco, la adjunto, la norma se torna autoinmune. Porque dice, en ese momento tiene que haber alguien que detecte la impresión. Y la verdad que se torna totalmente algo insólito que uno no lo ve cruzando el charco, no lo ve esto en el Uruguay. Bueno, lo que es cierto es que esto, tanto Garabano como a Sebasco, desde la Ficaría General, le da herramientas también para actuar en estos casos. O sea, a ver, trapito y limpia vidrio es una parte. Nosotros queremos discutir también la utilización de la taser, autorizada por la legislatura. Queremos discutir el tema de ADN para violadores y delincuentes. Entonces, queremos discutir también el juicio exprés. Queremos discutir también el tema de los grafitis, que muchas veces son estos mismos encapuchados, que empiezan pintando de los monumentos, terminando en propiedades privadas. O sea, rompen un vidrio, pasan lo del otro día de la vida. Me parece que, a ver, la sociedad está cansada de esto. Creo que la gente está cansada de esto, no soporta que esto pase. Me parece que hay que poner reglas de juego claras. Nosotros queremos poner esto en debate. La sociedad va a poder mirar quiénes están del lado de solucionar o intentar solucionar lo que está pasando y quiénes oponen.